Bueno, muy bien, ella ya la presentábamos, decíamos que estaba, llegó la gran Judy del Bosque, lukeada como la maga, la única maga uruguaya mujer, así que muchas gracias, Cacita. Bueno, un placer, contentísima de estar aquí con ustedes. ¿En qué cámara estoy aquí? Perfecto. Bueno, vamos a un poquito de magia, ¿qué les parece? Claro, claro. Todos, como siempre. Para eso tenemos aquí. Espectacular. Bueno, Juanchi, mira, empiezo con vos, así, de una, directo. Mira, Juanchi, creo que tomes una carta, la que quieras. La que quieras, esa, ¿querés cambiarla por otra, Juanchi? No, me gusta. Te gusta esa, perfecto. Juanchi, quiero que la muestres a la cámara y que se las muestres a todos. No mire. Yo no la miro, te juro que no miro. Cierro los ojos, no veo nada. Avísame, Juanchi, ¿sí? Ya la mostró, ya la tenés. Perfecto, ¿la vieron todos? Sí. Juanchi, concéntrate en tu carta. Quiero que la coloques acá, donde vos quieras, que la pierdas y donde quieras. Perfecto, perdela, donde quieras, donde quieras, colocarla tú. Bueno, vamos a ir. Donde quieras y perdela en la baraja, perdela. Juanchi, voy a intentar hacer algo contigo, voy a intentarlo. Voy a tratar de que tu carta sea la única que quede de cara hacia arriba. Están todas de dorso y una de cara y va a ser tu carta. No lo podés creer, ¿no? Mirá, con un chasquillo de dedo ya está. Yo no lo podés creer. No lo podés creer. Pará, pará, porque mirá, mirá, lo voy a hacer 51 veces más difícil, Jime. A ver. Voy a hacer que las 51 cartas restantes queden mirando hacia arriba y solo la tuya quede de dorso. Te morís, no lo podés ni creer. Mirá, Jime, no lo vas a marcar. Mirá, la cuenta de tres. Un, dos, tres, va. Ah, no te lo puedo creer. Que las 51 cartas miran hacia arriba y solo una carta. Juanchi, Juanchi, no te enojes conmigo, por favor, te lo pido. Este es el momento, señora. Pero ¿cómo la dio vuelta? Yo no tengo la menor idea. Juanchi, ¿cuál era tu carta? Una sola vuelta en toda la baraja. ¿Cuál era? Mira que está ahí. ¿Cuál era? Es un nueve de rombos. ¿Un nueve de rombos? El nueve de rombos, Juanchi. La única que quedó de espalos. Solo la puedo creer, chicos. Te juro que me das conciertas. La magia es así, chicos. La magia es así. Hay que estar atento en la vida. Haceme otro, hace otro. Ahí viene otro, ahí viene otro. Bebe, contigo, contigo mismo. Bebe, decime, ¿están mezcladas? Esperá, ¿están mezcladas? Sí, sí, sí. Está todo quemadito el bebe, señora. Está precioso. Mirá, bebe, te mezclo una vez más. Juanchi, ya te voy a dar la lata de arvejas. Qué pesado, todo el tiempo. Maga, por favor, la lata de arvejas. Maga, la lata de arvejas. Acá tenés la lata de arvejas, Juan. Gracias. Qué pesado. Te digo que no se puede hacer magia en paz porque uno tiene uno que todo el tiempo le pide la lata de arvejas, señora. No tengo ni idea. La lata de cuadritos. Exacto. La lata de cuadritos. La lata de cuadritos. Bebe, escúchame, mi amor. ¿Estás tranquilito ahora, Juanchi? En serio, perfecto. Bebe, te voy a pasar la baraja. Me decís alto donde quieras. Alto. ¿Ahí sentiste algo, alguna energía? ¿Te conectaste con algo? Sentí una cosa en mi interior. Una vibración. Bebe, tomá la carta del corte. Mírala. Quiero que la muestres, por favor. Yo no la miro. Me pongo como acá atrás que no se ve nada y cierro los ojos. Sí, tengo los ojos cerrados. ¿La vieron? ¿Se vio en cámara? Sí. Ay, bebe, me quiero matar. Esperá un momentito. No, no, no. No lo puedo creer. Ay, ¿qué pasó? Esconde, esconde, bebe. Ay, no, esa carta no, bebe. Otra, cualquiera menos esa porque esa justo es la que no. Ah, no, no, no. Escúchame, bebe, te animas a romperla en cuatro pedacitos, como así, como en cruz, uno vertical y uno horizontal. Ah, bueno. Justo me agarra la que no. Amela, dale. No, amela, vertical y horizontal en cuatro. No la miro, no la miro. Catita, a ver, meté la mano, por favor, a ver si hay algo. A ver. Meté la mano y saluda. Una moneda cayó, buenísimo. A ver si hay algo. Saludo. Saludo, ah, ¿hay algo? Nada, ¿verdad? Nada. ¿La vieron la gente en la casa, la carta? Sí. Perfecto. Bebe, ¿tenés la carta en cuatro pedacitos? Sí. Metelos acá, por favor. Justo me viniste a agarrar la carta que no. Juanchi, ¿vos podés creer? Hay un montón de cartas y me dije la que no. A mí me sirve para pintar la casa, ya en Punta Rubia. Ah, la puso acá, la puso acá. Jimena, ¿se puede confiar en vos? Obvio. Mirá, por supuesto que acá no hay nada, señora, obvio. Mirá, Jimena, tengo acá los pedacitos. No los miro, sosténelos en tu mano. Cerra la mano. Perfecto. Juanchi, ¿estás bien con las arvejas? Yo estoy impecable. Si me hubieras una brelata, estaría bueno. Ah, una brelata. Verá, quiero ver si tengo brelatas. Mirá si voy a traer al estudio, de canal 2, una brelatas para que... No, pero sé que es una arveja, es insólito. Solo la mano. Esperá, lo que pasa... Ah, mirá, tengo una brelatas, me quiero... No puedo creer. Escuchame una cosa. Juanchi, ¿estás concentrado en tu carta? No me jodan, en serio, no me jodan acá porque acá yo me muero. No, el bebé también. ¿El bebé vos tenés... ¿Estás concentrado en tu carta? Sí, sí, no sé cuál era. Es, es, esperás, roja, roja y corazones o diamantes... Sí, es. Ay, se me está viniendo como una energía, hay mucho amor acá por eso de... No, 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 de diamantes, de diamantes, es de diamantes, y ya se me vino. Esperá, un minutito. Es una carta par o impar. Par o impar, Jime, concentrate solamente si es par o impar. Se me está transmitiendo... Es impar, impar, Jime, impar, ¿verdad? Sí. Ya tenés acá como en el cerebro la calma, no puedo creerla. Escuchemos la cosa, Juan, sí. Tanto que jodiste con la gata arvejas. ¿Te animás a pasarme, ¿verdad? No, 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 no. No me jodas, chicos, no lo pones. No, 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 no. No los aguantes, no los aguantes. Me como la carta, acá, acá. Me como la carta, acá, acá. Me como la carta, acá. No, no obviamente, mamá, no lo sabrás. Se la pané a la Jime Torres, la lata de arvejas, gracias Jime. Se la pané hace un ratito de la alacena. Esto es muy loco, chicos. Nada en mis manos, nada, cero, en bolas como siempre. Vuestro peinado brutal que me hicieron en producción. Esto es muy loco, chicos, porque abro la lata. Vení, Juanchis. Cuidado. Venía al ladito mío, sí, tranqui. ¿Podés abrir la lata o quieres? Está totalmente hermética, ya ven. No, no, está muy fuerte, Juanchi. No te matás. Es rudimentaria. Ah, bueno, no, no. Sí, Jimense, no, está comprando una marca que no. Escuchame, que esto es muy loco. No, no, no. Agarraste la carta que quisiste, bebé. Ay, Dios. La rompiste en pedacitos. No, no, no. No solo está recompuesta. No, 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 no. Me viene un ataque de nervio. No, no, no. No, 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 es muy fuerte, bebé. Pero hay que comprobar. ¿Se ve, chicos? No, no, es muy fuerte, es muy fuerte porque adentro hay una carta. No, no, yo no lo puedo crear. No me digas que es el 7 de diamantes. No. Y que le falta el pedacito que tiene Jim en la mano. A ver, Jimé. Lo puedo crear, no te aguanto la cabeza, no te aguanto la cabeza. Se quedó con la boca abierta. Qué bueno. No, 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 te juro, se me parte la cabeza. No, 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 no. No se va a la casa. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Pero es que aún hay más, aún hay más. Aún hay más, yo sé que soy muy buena, no puedo evitar. Para, Barbie, ¿a vos te ha ido todos los pedacitos? No, no, a mí me dijo, te doy los pedacitos. La Barbie hizo desaparecer los pedacitos, les quiero contar para que sepan. La rompí, la rompí en cámara. Y bueno, así es la vida, señora. Siempre se enojan conmigo, ¿qué voy a hacer? No lo puedo evitar. Catita, ven y, Catita, ven y, Catita, porque cerramos acá con esto. Yo ya estás, yo ya estoy increíble. Y nos vamos a cocinar con esto. Para, no, esto se la dedicamos a la Torres y a Emi, que le estamos pasando. Y al negro que cumple años y, bueno, y a mi amorcito, a Alberto. Al muerto de Emi y a la Torres. Catita, mi amor, mira, esto es re fácil, lo que te toca re fácil. Te paso así, me des y salto donde quieras. Salto. Catita, me voy a meter dentro de tu cerebro. ¿Estás preparada? Sí, ojo con la memoria. Quiero agarrar la carta al corte, mírala. Mostrala a la cámara. No la veo. ¿Sí? Perfecto. Ay, qué locos que sale. Están todas las cartas, menos la que recién salió, que bueno, que la Jime me la rompió y todo eso, el bebé. Metela donde quieras, Catita, donde quieras. Ahí. Perfecto. Ahí quedó. Sí. Catita, me meto en tu cerebro. Dale. Ahí va. Ay, no, no, no. Catita, liberá todo lo que tenés en el cerebro y concentrarte solamente. Pobras cosas. Hasta fe, liberá todo. Que te quede solamente la carta en tu cerebro. ¿La tenés? Sí, la tengo. Perfecto. Esto es muy loco, chicos. Les voy a mostrar algo que no lo van a poder creer. Vengan si quieren más acá cerquita, pero no lo van a poder creer. Vengan todos y nos despedimos de acá. Esperá un poquitito porque tengo los dorsos. Voy a asamar a tu cerebro para que venga. Esto es muy loco. No, 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 me estás jodiendo. No, 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 me estás jodiendo. No, 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 me estás jodiendo. No, no, no. Yo no lo puedo creer. No, 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 yo no lo puedo creer. Pará un momentito que se están pintando los dorsos. Pará un momentito que esto se parece bastante a un cerebro. No, 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 no te puedo... No, 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 no. ¿Qué estás haciendo eso? No, me estás jodiendo que se están pintando todos los dorsos. No, no, no. Esto es una totalmente radiografía. No, no, no me jodas que aparezca. No, no, no te enfoques. Pará que ahora se me vino que es roja, tu carta. Se me vino que es roja. Pará un momentito que se me vino que es roja. No, no, no. No, 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 no. Pará que se me vino que es impara. ¿Y es un número medio pequeño? Sí, re pequeño. Esto es muy loco. Yo no lo puedo crear, señora, en su casa. Porque adentro del cerebro de Cata, el tres de corazones. ¡No! Adentro del cerebro. Esto es muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. No sabemos si la queremos o si la odiamos. Hasta el momento que no puede ser. Yo no lo puedo creer. A ver, por favor, sirven a todas las despedidas que hay de Anno, que les ayude el vos, que lo van a hacer mucho, aunque abiertos. Estamos en el cómplice, como se ve bien, como se ve, ¿eh? Cuando tuve los tops, ¿no? Se ve los tops muy lindos. Muy bien, nos estamos viendo. Muchas gracias, Bebe, por venir a salvarnos. No, por favor. Gracias, Bebe. Nada más, gracias a Juanchi, como siempre, la barbita que se pasó. Un aplauso a nosotros. ¡Adiós, Barbe! ¡Adiós, Barbe! ¡Adiós, Barbe! Y a Gustán, en verano perfecto, todo va a volver a estar de la mano de Natan y yo. Gracias, Jime Barbe y obviamente Fede Buitán con el Vía Nadine. ¡Nos vemos mañana! ¡Torres! ¡Mira todo lo de Fondar y Paz! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Nos vemos mañana!